Muy buenas a todos, soy Rusi y yo estoy en el capítulo número 6 de Jojo's Bizarre Aventura en Star Battle para PlayStation 3 y estamos en la parte 5, 20 Aureo y vamos a ver de qué va, porque esto es una mujer, ¿no? Vale. Llega Bukharachi. Bueno, pues vamos a ver de qué va esta serie, esta parte ahora, a ver qué descendiente es. 2001, Italia. El hijo de Ryo. Ah, es un tío. O sea, que también corre la sangre de Joestar, joder. Así que, Jolno Jovana, se convirtió a Seri y a Gangster. Buah. Anda que también las historias que se montan aquí en este juego son la leche. Tengo que ver la serie en serio porque tiene pinta de ser bastante variada porque como cuenta la historia de muchos personajes y sobre todo de tiempos, de otros tiempos, del pasado y de la época actual, pues puede ser interesante. A ver, potencia de ataque al jugador limitada. Muy bien, ya me vais cambiando las cosas. Creía que era una tía y es un tío. Porque ya mariquitas en los pechos. No lo entiendo. A ver, sí. Contra quién. Tía. Vale, que sí. ¡Vamos para acá! Ah, pues mira, así tiene stun. Joder. ¿Qué pasa? Todos los stuns hacen el mismo ataque. Mira, este da patadas. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. ¡Hala, chaval! ¡Hala, qué bueno! Te estoy pillando, pero bien, eh. Eh... Bueno, el idiota este. ¡Bueno! Guay, noooo. Seba, y eso. me estás tocando un poco la moral toma y en el siguiente le puedo hacer el ataque este máximo lo voy a hacer ahora a ver, a ver creo ah vale, que le dejas fuera hace como los ataques de la gente de Jostad no, no, no joder joder no me gusta mucho el hijo de Dio joder, que largo son los combates ahí va ahí estamos, pilla eh, no se ha muerto otra vez a este sí que me ha matado ahora el bruno este de las pelotas me tienes hasta los huevos ahora venga Capón que me ha matado ahora que me ha matado ahora ah no 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí está Que no se muere, que no se muere Y ahora va a resucitar otra vez Ahora en cuanto le matemos Resucitará Venga, pero ¿qué hace? Ahí estamos Ahora sí, ¿no? Joder, lo que hemos... Lo que me ha costado vencer a este tío, eh Un combate bastante largo Que parece una tía Pues nada, vamos para allá Vamos a por otro más La verdad es que este personaje Aparte que... Espero que sea corto Porque... Este personaje no me está gustando nada Con este hombre que se quiere transformar en... Mafioso Pues nada, vamos para allá La barra de enemigos ¿Qué? 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 Ah, ahora nos pedimos a este Guay, no deja la intro No pasa nada Ahí va Cada vuelto No le hago nada Guay, chaval Deje de pegar Con las mierdas estas ¿Qué ha pasado? ¡Ay, chaval! Media vida afuera ¡Joder, qué cabrón! ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver Bien, le ganamos, chaval Joder Qué bueno Ahora, ya se le ha pasado Ya se le ha pasado Oye, déjame ya Joder Joder ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Oh, qué putada! ¡Ay, ay, ay! ¡Pilla, hombre! Estoy hasta las pelotas de Edad ¡Hostias al aire! ¡Fuera, hombre, ya! ¡Ya está! ¿Tiene la misma bond que el Sasuke de Naruto? Parece, se parece. Bueno, vamos al siguiente. Siguiente episodio. A ver qué nos cuentan. Episodio final. Sabía yo que era corto. Lo tenía ahí visto que iba a ser corto el episodio este. Eiffel. Ostras, Eiffel salía en el anterior episodio. En la anterior parte. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, f Йalá. Ay, chaval. Ya. Por Marto. Ooooooo... ¡Dios! Jajaja. ¡Ay, qué vuelo! Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡No me sale el especial! ¡Me cago en esto! Creo que no, no, no. No hace más. No hace más poderes. No hace más poderes que estos. Pues nada, vamos aquí a... a darle mal pelo. ¡Hola, chaval! ¡Quita, hombre! ¡A cubrirte, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bumba, venga! ¡Joder, qué forma de pillar, tío! ¡Vas a morir! ¡Hala! ¡Con que las tenemos, eh! ¡Otra vez! ¡Hola, chaval! ¡Qué paliza! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! En ese estado, te cargas al que quieras. Bueno, pues hemos terminado este episodio, vamos a ver cómo se termina y luego seguiremos con la siguiente parte. ¡Ahora sí! 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 ¡Joder! O sea, una muerte que dura para toda la eternidad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡Algo bien! Parte 5 completa. Pues vamos a por las 6. Por las 6. Creo que a lo mejor las últimas partes ya serán... Más... Más... Cortas. Creo, eh. Seleccionar partes y sí. ¿Qué es esto? ¿Este sí es una tía? Eso es. ¿Tienes una historia perfecta? ¿Tienes una historia? Escalera celestia. ¡Oh, para mí! ¡Vamos! En el 2011 de América. Kujo Jorín, fue a través de la muerte de la muerte de Mujitsu. Pero... ¡Esto es el crimen! Él es el padre de Jorín. Kujo Jorín... Tiene la misma pinta que la anterior. Son personajes no... Son cosas que dejó Dios por ahí. Pues nada, vamos a ver. Escalera celestial. Kujo Jorín... Suelence de ataque... Vale, pues nada. Pues vamos a ver. ¿Por qué está ahí no hay ranas todo? Sí... A ver... A ver si... Si este personaje mola. Si es de los que da 200.000 millones de golpes en un segundo. Que son los que a mí... Me llaman la atención. Vale, o sea, que voy a ir perdiendo. Está todo lleno de ranas, eh. ¿Hija de Jotaro? O sea, esta es la hija de Jotaro. Jotaro... Pues vamos allá. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta mazo. Me gusta mazo, tío. Me gusta mazo, tío. Me gusta muchísimo. Bueno, mira como caen granas. Oh, como mola. Pero los Stun... A ver, sin haber visto la serie tanto. Los Stun no me están... No me están gustando. Porque ya parecen más robots que otra cosa. ¡Que te caen las ranas! ¡Que te caen las ranas! ¡Que te vas a morir! Me parece Chulí. Eh, a ver que hace. Toma, ya. Pues sí, porque todos los... ��ás de las Famias tienen la marca esa. A ver si le puedo hacer el especial al cura este. Pues ya tiene cuida de cura. Ahí estamos Joder No, no, no Ahí, ahí Toma Ahí estamos Ahí estamos A ver, a ver, a ver Ahí Ahí estamos Ajajaja La ha olvidado de oler un poquito solo Me mola, me mola la hija de yotaro Si, si Me mola mucho Madre mía, cantidad de hostias Mete por metro cuadrado En cabo cañaveral Toma ya, de vacaciones De los huesos de Dio Una criatura que nació de los huesos de Dio Madre mía Es la caña canaveral Este es el Hay una, joder, ¿cómo se llama? Una prisión Pi, pi, pi Venga, vamos pa' Defensa del jugador limitada Puchi comienza en modo full moon Otra vez contra ti Chao Puchi se va a transformar ahora En esta mierda Te estás canteando Un huevo Hala, ya está Creo que se caen cosas de techo ¡Ey! Ahí estamos Toma, 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 toma Joder con los Con la mierda esta Te vas a cagar No, 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 no Toma, meká Que le caiga un trotón Toma Un cabrón Uuuh Uuuh Estoy en el suelo Uuuh 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 ¿Pero por qué? ¿Qué cojones? Me va a matar Pero ya no Me mato Ahí estamos Oh, le he ganado por tiempo Le he ganado por tiempo, que fuerte Te caen trozos de cielo ¡Quiero hacerte un combo! Joder ¡Ele! ¡Pero la vida! ¡Ele! ¡Un gran sister! ¡Ele! 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 ¡Fuerra! ¡Ele! ¡Uy! ¡Fuera de aquí! ¡Toma! ¡Patada en el juanete! Le pega ahí una patada en el juanete que le ha molado mazo. ¡A ver! ¿Qué nos toca ahora? Episodio final. Episodio final, madre mía. O sea, que ahora tiene el stand nuevo. ¡Jotaro! ¡Es derrotado! O sea, que sale Jotaro. ¡Jotaro! Bueno, pues nada. O sea, que viene aquí el padre. Puchi en modo... Otra vez, otra vez mismo. Tenéis hasta la vuelta. ¡Ostras! Ahora está en el modo ese... ¡Ranuncio este! Padre Puchi. Puchi, ibas a pillar. ¡Claro! ¡Espera! ¡Espérate! Que ahora estamos en este modo. ¡Que voy! ¡Oh! ¡Oooow! Le he ganado por tiempo. ¡O sea, que le tengo que ganar por tiempo! ¿Sabes lo malo de esto? Que va más deprisa el tiempo No, 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 venga Joder No, 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 no Buah, chaval Va a ser muy difícil Venga, no se puede pasar La hiper mega transformación Esta del pesado este Toma Toma Mira Ay, 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 piña Venga, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ganamos Y en Moga Pues muy bien Otro capítulo más que hemos terminado Otra parte Y creo que el último Pues bueno Puchy no Pues muy bien Pues muy bien la parte 6 de George's Bizarre Adventure al Star Battle, y yo creo que el siguiente capítulo, el capítulo número 7 será ya el final, o sea, el capítulo número 7 nuestro y del juego, la parte 7 del juego, creo que ya será la parte final y no sé si nos llevará mucho o poco, de todas formas vamos a ver porque seguro que tienen episodios ocultos y lo que sea pero bueno, nos toca jugar con este tío, este tío creo que es un tío, si es un y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 7 de los Bizarre Adventure al Star Battle para Playstation 3 y si os ha gustado darle a like suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo, adiós